Por solicitud de un fiscal del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, Atlántico, impuso medidas cautelares sobre un predio rural relacionado con el denominado Frente Resistencia Motilona del extinto bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se trata de la finca Las Américas, ubicada en la vereda Pereté del corregimiento Mandinguilla, en Chimichagua, Cesar, la cual está evaluada comercialmente en 26.200 millones de pesos. Actualmente, el predio es utilizado para la agricultura y ganadería controlada. Además, cuenta con varios cuerpos de agua de alta importancia natural. Este inmueble fue denunciado por un postulado a la Ley de Justicia y Paz del Frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien manifestó que el predio estaba relacionado con alias Jorge 40, Jaime Blanco Maya y Hugues Rodríguez Fuentes, condenados por su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia. El bien afectado con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo será entregado próximamente por la Fiscalía General de la Nación al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su respectiva administración. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.